hola a todos bienvenidos a un episodio más aquí en dibujar y crear quienes hablan milton core y el día de hoy vamos a hacer un perro labrador es un perro cachorro un labrador cachorro y bueno entonces la forma de hacerlo es primero haciendo el encajado lo que es el bosquejo inicial del perrito debemos encajar más bien las partes como la cara está mirando un poco de perfil un poco de lado de esbozo entonces a veces esas formas son un poco difícil entonces lo bueno lo que debemos hacer es mirar las cosas en 3d mira las cosas como en perspectiva y hacer un encajado como rectangular de la forma entonces así nos quedaría mucho más fácil lo que dice como paso seguido lo que hacemos es aplicar las sombras las partes que van de sombra vamos oscureciendo las íbamos dejando las partes iluminadas las partes que van de luz entonces seguidamente lo que vamos a desfundir ese grafito yo lo hice aquí con la ayuda del difuminó pero lo recomendable es que no lo hagan con el difuminó a mí se me olvidó no lo hagan con el difuminó haganlo con el papel higiénico con una servilleta porque luego quedará más fácil desprender el lápiz con el borrador en lo que estamos haciendo en este momento estamos dando definiendo también las partes las luces con el borrador deformable entonces mejor haganlo con servilleta o con papel higiénico no lo hagan con él en ese primer paso no lo hagan con el difuminó el difuminó lo utilizaremos cuando ya necesitamos renderizar el dibujo y cuando necesitamos hacer unas sombras pero que ya van a quedar más fijas en el dibujo no necesitamos borrarlas entonces esas partes y las podemos hacer con el difuminó porque el difuminó pega más el grafito al al papel y lo que hace es que sea más difícil borrarlo ok entonces comenzamos a renderizar de esta forma aquí lo he puesto en velocidad lenta esta es la forma de ir renderizando cada uno de los pelitos de del perrito así se hace con los lobos con los tigres con los leopardos bueno con todos los animales tenemos que hacerlo así pelo por pelo ok entonces para renderizar estos pelos de los perros estoy utilizando este prisma este prisma color que tengo este lápiz viene siendo más o menos un 4b o un 5b lo estoy utilizando para las zonas oscuras para los pelos más oscuros de la zona oscuras y también para los pelos oscuros para los pelos medios estoy utilizando este que es un lápiz 2b o un poco más claro y para las zonas más claras entonces estoy utilizando un lápiz hb ok si ustedes quieren darle un poco más de detalle a las partes más claras y un poco más de realismo también pueden agregar un lápiz 2h que es aún más claro entonces continuamos haciendo todo el proceso entonces ya los lápices que les dije ustedes identifican las áreas más claras identifican las áreas más oscuras y van utilizando cada uno de esos lápices para para canes para cada área para cada necesidad ok entonces la forma de hacerlos así pelito por pelito de forma recta de forma recta cuando los pelitos van de forma curva en el hocico en alguna parte entonces debemos adoptar esa forma debemos hacerlo de acuerdo de forma curva forma curva pelito por pelito ok es un proceso de paciencia pero en realidad no demora mucho en realidad es es bastante el proceso demorará mucho más a medida que tú quieres más realismo o sea si quieres un dibujo mucho más realista entonces lo haces más despacio lo haces con más detalle y tu dibujo quedará mucho más realista la forma de renderizar aquí la nariz es aplicar capas primero aplicamos una capa suavecita de una tonalidad gris la fundimos con el difuminó luego aplicamos una capa más oscurita donde vaya más oscuro lo difuminamos y luego aplicamos otra vez las zonas más oscuras o sea entonces lo hacemos más o menos unas tres capas con las tres capas que hagamos de esa forma vamos ganando realismo en nuestro dibujo ok aquí entonces nuevamente les pongo de forma lenta para que ustedes vean como como hago cada pelito cada pelito de forma lenta ok y esa es la forma de renderizar estos animalitos peludos entonces bueno continuamos con el otro ojo lo renderizamos nos ayudamos con el difuminó también comenzamos a estos pelitos de los lados de los ojos son oscuros entonces lo hacemos con el lápiz 4b o 5b y en la página de facebook les colocó pues la imagen original de este perrito pero bueno hay muchos muchas imágenes de perritos labrador en google y bueno de todos modos lo importante es la técnica que estoy explicando aquí ok en esta parte también hay algunos pelos que son blancos y en esa parte pues lo hice con un borrador un borrador normal simplemente lo que hice fue tazar o sea cortar cortar la lámina y utilizar la parte filuda ok y por último hacemos lo que son las luces altas estas luces altas pues la estoy haciendo con un pincel número 1 y con pintura acrílica ok para las luces altas y el resto de las luces altas lo vamos haciendo con el borrador deformable de esta forma vamos definiendo las luces altas vamos reforzando un poco si es necesario reforzar también un poco las zonas oscuras con lápiz también lo hacemos ok este resultado final espero que les haya gustado espero que hayan aprendido dejen todas las preguntas que deseen por favor compártanlo por favor dejen sus comentarios denle like suscríbete si no estás suscrito al canal para muchos tutoriales más y para muchos vídeos más ok nos vemos en la próxima que la pasen súper bien chao y 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 Gracias por ver el video.